hola a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial aquí en generando bits en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos hacer que nos vuelva a aparecer el icono de bluetooth si en algún momento lo llegamos a quitar por accidente y ya no lo logramos encontrarse entonces miren aquí tengo el icono de bluetooth y lo que voy a hacer es quitarlo y derecho quitar icono vamos a suponer que eso es lo que hicieron ahora cómo hacemos que aparezca otra vez ese icono bueno pues si ustedes ya intentaron buscarlo aquí de hecho es lo primero que tienen que hacer buscarlo aquí dando clic derecho así en la barra de tareas y van a dar en donde dice configuración de barra de tareas esto lo primero que tienen que hacer tal vez de esta manera a ustedes si les funciona y lo resuelvan el problema pero el procedimiento continúa así no se detiene aquí nada más aquí lo que tenemos que hacer bueno una vez que estamos aquí en la parte de abajo dice área de notificaciones y aquí dice seleccionar los iconos que aparecen en la barra de tareas busquenlos aquí si lo encuentran aquí entre estos iconos el icono de lo que viene siendo el bluetooth lo activan o lo desactivan por ejemplo miren aquí este icono se puede activar y desactivar si ustedes lo encuentran aquí pues listo ya quedó solucionado el problema pero este bueno otra cosa que también pueden hacer es buscarlo en la parte de abajo donde dice aparte de seleccionar los iconos que aparecerán en la barra de tareas pueden seleccionar el otro que dice activar o desactivar los iconos del sistema aquí pueden buscar otra vez el icono de bluetooth y si lo llegan a encontrar lo activan o lo desactivan miren aquí tenemos unos iconos del sistema pero a mí ya no me apareció aquí en ninguna parte ni en esta opción ni en la otra opción en ninguna de estas dos me apareció y bueno entonces cómo lo solucionamos si no lo encontramos ni aquí ni aquí en ninguna de estas dos opciones no encontramos el icono de bluetooth pues vamos a hacer lo siguiente si nos vamos otra vez aquí bueno aquí en el panel de notificaciones y nos vamos en todas las opciones aquí en todas las opciones nos vamos en donde dice dispositivos después tenemos que estar bien seguros que estamos aquí en bluetooth y otros dispositivos aquí miren bluetooth y otros dispositivos y nos vamos en la parte de abajo aquí tenemos una opción que dice más opciones de bluetooth y aquí en la parte de abajo de esta ventana tiene que estar aquí en opciones dice mostrar mostrar el icono de bluetooth en el área de notificaciones le damos en la casilla y después en aceptar o en aplicar como ustedes quieran miren y ya quedó entonces ya tenemos otra vez el icono de bluetooth aquí en la barra de tareas en el área de notificaciones si de esta manera es como se vuelve a poner ese icono en su lugar y bueno pues hasta aquí con este vídeo espero que te haya gustado si te gustó dale like compártelo y suscríbete al canal yo me despido recuerden es generando bits y yo los espero en el siguiente vídeo tutorial hasta la próxima